Yo quiero que esta noche sigamos alabando al Rey de Reyes Y dale palmas fuerte Y mira, si tú le pediste algo a Dios en medio de la adoración Ahora dile, yo voy a celebrar como si ya fuese hecho Como si ya lo tuviese Y así el enemigo te venga a susurrar y te diga No, mira, tu bendición no va a venir Tú dile, yo me voy a alegrar Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Que esas palmas se escuchen Y dice, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Y aleluya Me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allá estaré yo, allá estaré yo, allá estaré yo, allá estaré yo, allá estaré a la casa de Jehová Y alegré con los que me decían Que cosa Que cosa A la casa de Jehová iremos Dile Yo allá estaré, yo allá estaré, allá estaré, yo allá estaré A la casa del Jehová iremos Allá estaré, yo allá estaré, allá estaré, yo allá estaré A la casa del Jehová iremos Sí, Padre, y cuando el pueblo alaba a Dios, hermano Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Sí, Padre, alégrate, hermano Porque Jehová viene pronto Dile Yo me alegré con los que me decían ¿Qué cosa? A la casa del Jehová Fuerte Yo me alegré con los que me decían A la casa del Jehová iremos Yo allá estaré, yo allá estaré, allá estaré, yo allá estaré A la casa del Jehová iremos Allá estaré, yo allá estaré, allá estaré, yo allá estaré A la casa del Jehová iremos Aleluya Sí, Padre Que alabamos, Señor Que honramos tu santo nombre Dale palmas, hermano Que si estás aquí es para celebrar el nombre de Dios Le decimos Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Vamos, dile Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Mira, eso está sucediendo ahora El Señor está empezando a derramar de su lluvia Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aleluya Tu fuego está encendido, Padre Más Más de tu fuego, Espíritu de Dios Más Más de tu fuego, Santo Sí, Padre Alábalo, hermano Y dile Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Declara, declara Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Que hoy viene tu sanidad Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Y hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Y en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Yo me entrego en completa alabanza Y declaro que nadie podrá apagar el fuego que hay en mí Alaba al hermano Y a su nombre A su nombre Dile En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá apagar 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 Porque el fuego del Señor En mi corazón está Ni tribulación Ni angustia Ni desnudez Ni guerra Ni nada que se me ponga enfrente Va apagar el fuego de tu Espíritu Porque somos portadores del Espíritu Santo, hermano Alábale Alábale En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Sopla En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar El altar está encendido Oh, ese fuego que destruye toda posición demoniaca Ahora en el nombre de Jesús, libertad Dile Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y la Biblia dice, en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Porque Él dice que hizo las aguas Que Él tomó las aguas Pero ahora ese Espíritu mismo está aquí hermano Y ese Espíritu es lo que te hace danzar Ese Espíritu es lo que enciende ese fuego Aleluya Y a su nombre Dile En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Dile una vez más En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Sí Padre Sí Padre Alába en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Sí Señor Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora, pero ahora, ¿dónde, dónde? Se está moviendo dentro de mi corazón Mira y si tú no sientes ese espíritu dile ven, 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 dile Ven espíritu, ven espíritu divino Si tú no lo sientes dile ven, ven y satúrame Más Ven espíritu divino Más Sobre los varones, sobre las mujeres Si padre Ven, ven, ven espíritu divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, ven, ven espíritu divino Ven, alábalo hermano Y lléname de ti Dile Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 ven y que te saco y des тради Ven, 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 ven y lléname de ti Vem, ven, 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 ven Espíritu divino Ven, 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 ven Espíritu divino Una vez más dile apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aleluya Lléname de tu Espíritu Santo Padre Lléname Señor, satúrame con tu presencia Sí Señor, porque cuando tú vuelvas Yo te quiero esperar lista y preparada Para que digan, ¿y dónde se fue la loca? Aleluya ¿Y dónde se fue la loca pentecostal? Se fue con Jesús, se fue con la iglesia Así que los que se van con la iglesia Quiero escuchar esa alabanza fuerte hermano Aleluya Sí Padre Sí Padre Y le decían Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí Si ya no estoy y te preguntan a ti por mí No les digas que morí, no les digas que sufrí Solo dile que ya me fui con él No les digas que morí, no les digas que sufrí Solo dile que ya me fui con él Aleluya Aleluya A morar con mi Padre Celestial Dile Yo me fui con la iglesia Yo me fui con Jesús Yo me fui con Jesús A morar a la patria celestial Sí Padre Sí Padre Sí Padre Solo dile que ya me fui con él Solo dile que ya me fui con él No les digas que morí, no les digas que sufrí Solo dile que ya me fui con él Y a donde se fue ese loco Aleluya A morar a la patria celestial Aleluya Yo me fui con la iglesia, yo me fui con Jesús A murar a la patria celestial Yo me fui con la iglesia, yo me fui con Jesús Y dile, a murar Y a murar a la patria celestial A murar con mi patria celestial Yo me fui a la iglesia, yo me fui con Jesús a morar a la patria celestial Yo me fui a la iglesia, yo me fui con Jesús a morar a la patria celestial Y 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 a morar a la patria celestial Aleluya, nos fuimos con Jesús Alábale fuerte hermana Te alabamos oh rey de reyes Te exaltamos Alábale Te alabarán oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído Que grandes cosas ha hecho el Señor Ocho años en victoria Y una vez más tu mano Señor con nosotros Alaba a la iglesia Gózate en la alabanza Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos a lo humilde Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos a lo humilde Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Alaba a la iglesia Grandes cosas ha hecho el Señor Con el gran yo soy Y le decimos Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová todos Vamos que se escuchen Todos Eso La alabanza es para ti Padre Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos al altino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos Más mira de lejos al altino Más mira hermano No te canses de adorar al Padre Alábale Y dile Te alabarán todos los reyes de la tierra Y dirán grandes cosas ha hecho el Padre Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria Dile Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos al altino Porque la gloria de Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mira de lejos Y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabale Sí, Padre Porque te espera la corona de la vida, hermano Y esa no es cualquier corona Vamos, abra tu boca y dile Me espera la corona de la vida Ya, allá en el cielo, te voy a seguir alabando Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Vamos, dile Allá en el cielo, allá Aleluya No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Mira, tu dolor se va El llanto se va a ir allá Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Y yo te voy a alabar Padre Mi boca declarará tu alabanza En todo tiempo Alabale Oh Espíritu Santo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Si Padre Si Padre Y te alabaremos porque hemos creído en ti Porque hemos creído Oh Santo En un poder sobrenatural En un poder que nos sacó de las tinieblas Yo he creído en un poder que me hizo reverdecer Oh, todo lo seco ahora reverdece Aleluya Y a su nombre gloria Si Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Oh, poder transformador El poder que hizo Padre que mi familia se restaure El poder que me hizo cambiar Ese poder nos ha acompañado durante ocho años hermano Alábale Y recuérdale al enemigo Que tienes al poder de Dios de tu lado Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Vamos fuerte Yo he creído en un poder que no se toca en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Oh, fuego del Espíritu Santo Sopla Padre Sopla Padre Aleluya Sopla Espíritu de Dios Sopla de los cuatro vientos Porque vamos a declarar esta noche Que hemos creído en un poder sobrenatural Y hoy empieza a reverdecer tu ministerio Hoy empieza a reverdecer tu salud Hoy empieza a reverdecer tu finanzas Aquello que el diablo quería atarte Que ha querido destruirte Empieza a reverdecer tu personalidad Tu autenticidad delante de Dios El que tú eres delante del reino Oh Padre Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se ve Vamos, dile Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Alábalé Pero se siente en el corazón Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Tauró y te cambió hermano Así que yo quiero que cantes fuerte Y declares que hay victoria sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tus frutos Sobre el fruto de tu vientre Si el enemigo quiso tomar posición de tu generación Ahora dile Mira diablo te equivocaste de persona Porque aquí hay un hombre y una mujer ungida Por el poder de Dios Y declara 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 Sobre esos frutos Y di Hay victoria Aleluya Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y no podrá El enemigo Dañar Mira ¿Por qué? Si hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Aleluya Aleluya Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Alábalé Hay victoria Aleluya Y no podrá El enemigo Dañar A nuestras almas Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre Mira Y entramos a una lucha espiritual Ahora Ya empezó el poder de Dios A descender Pero ahora le vas a decir Satúrame Satúrame con tu espíritu Para pelear Para seguir esta buena batalla Satúrame Saturado Saturado de la presencia Satúrame Señor Con tu espíritu Satúrame Señor Con tu espíritu Satúrame Señor Con tu espíritu Con tu espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Satúrame, Señor, con tu espíritu Aleluya, satúrame, Señor, con tu Vamos, vamos, mujer, guerrea Guerrea ahora, más fuego Satúrame, Señor, con tu fuego Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Oh, se rompen las cadenas ahora El fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Satúrame, Satúrame, Señor Le estás diciendo lléname Ahí le estás diciendo lléname, más Con tu espíritu Andará, sica, arriba Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Fuego Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Fuego transformador Fuego libertador No vas a irte igual Mira, si llegaste sin expectativas Ahora sales Reverdecido por el poder de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven Y déjame sentir el fuego de tu amor Oh, Santo, Espíritu Divino Oh, la gloria, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi paz Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi paz Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi paz Cheno En el nombre de Jesús ahora, Él me alza tus manos Cheno Han querido poner piedra y oposición en tu frente Pero el Señor dice tu alabanza fue más fuerte Y viene un redoma del cielo a tu vida ahora Cheno ahora, más, más fuego Fuego, fuego Se caen las cadenas Se caen, se caen Fuego Fuego transformador Fuego que quema toda oposición demoníaca Llena más fuego Espíritu Divino Bem zehn, y llena más Ben 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 Me Espíritu Divino Ben 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 Y llena más De ti Y apoderate, apoderate, apoderate de todo mi paz Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi paz Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Y lléname de ti Más, llena Mujeres de Dios ahora se levantan Llena Levitas y adoradoras de esta casa Va a caer en redoma ahora sobre esta casa Más, fuego Fuego pentecostal Llenos Y lléname de ti Y apodérate 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 De todo mi ser Apodérate Apodera Más Oh Espíritu de liberación ahora Fluye Fluye Ahí están cayendo cadenas Oh Santo Hay un mundo Espiritual que ahora se está moviendo De la mosca Y dice A partir de mañana Ya nada va a ser igual con esta casa Porque cae un redoma y un mando sobrenatural Más Más Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Y lléname de ti Ven, ven Más Sobre los varones de esta casa Sobre los varones de esta casa Llénalos ahora Padre Apodérate 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 De todo mi ser Apodérate 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 De todo mi ser Y déjame sentir el fuego Como en el primer amor Como en el primer amor Ahora fluye como en el primer amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Mariela, alza tus manos hija Cae sobre ti el Espíritu de liberación ahora El Señor dice viene un renuevo para tu vida ahora Viene un cambio de temporada Aquello que le temías Ahora se hace pequeño Porque el gigante va a ir delante de ti Hija te dice Llénala Padre Llénala Más O fluye Fluye sobre ella Espíritu de liberación ahora Más 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 Una nueva temporada Un renuevo sobre tu vida Cae una nueva temporada Satúrame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven y lléname Casa del gran yo soy Oh bienaventurado El Señor dice Bienaventurado el hombre de esta casa Que desde el primer momento Dispuso su corazón Para decirle yo y mi generación Te serviremos Por tanto caerá honra Dice el Señor Y caerá honra para tu generación Casa del gran yo soy Amigos del Espíritu Santo Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, de todo mi ser Apodérate, apodérate Vamos y la apodérate Apodérate, apodérate, de todo mi ser Apodérate, apodérate Dice Quien dijo que no Que no habrá victoria Habiendo conocido A Cristo de la gloria Yo digo que si Que si venceremos Y aunque Satan no quiera Victoria tendremos Y aunque Satan no quiera Aleluya Dile Quien dijo que no A Cristo de la gloria Yo digo que si Que si venceremos Y aunque Satan no quiera Victoria tendremos Y aunque Satan no quiera Victoria tendremos Y es aquí Que de la casa del gran yo soy Se levantó una productora Dice el Señor Conforme a mi corazón Y hoy el Padre regala Rema fresca Para los trabajadores De esa productora Y le dice Ya viene la recompensa Porque aunque el diablo No quiera el Señor Va a empezar a abrir puertas Que han estado estancadas Porque muchos levitas Porque muchos levitas vendieron Su ministerio Pero se rompe Porque el fuego del Espíritu Santo Lo está rompiendo Alábale Alábale Viene la recompensa 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 Él no va a tardar Viene la recompensa Y a veces Y a veces me siento Y a veces me siento débil Y a veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos ¿Y qué sucede? Viene Cristo Y tu fuerza Él no voy Ya viene la recompensa Ya no voy Porque yo secaré Toda la lágrima Y nunca más habrá llato Y no estará más El acusador Ya no voy a llorar No, no Porque tengo a Cristo En mi vida Por eso puedo decir y que escuche Quien dijo que no, que no habrá victoria Abriendo conocida a Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque salta no quiera, victoria tendremos Y aunque salta no quiera, victoria Vamos dile, quien dijo que no, que no habrá victoria Abriendo conocida a Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque salta no quiera, victoria tendremos Y aunque salta no quiera, victoria Ya viene, ya viene la recompensa Ya no voy a, no, no, porque tenga Cristo en ti Y si Cristo está, todo lo podemos Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar Ya viene la recompensa Padre bendice Señor a tu santo pueblo Padre Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo de la gloria en mi vida Por eso voy a estar Ya viene la recompensa Padre bendice Señor a tu santo pueblo Padre Queremos alabar y exaltar tu santo nombre Oh poderoso de Israel Oh Señor tú eres santo Alábale con tus palmas iglesia Y alábale con todo tu ser Tú eres santo Padre Alábale hermano Y a su nombre Y a su nombre Allá hay un pueblo que sabe recocinarse Oh moradora de Sion Recocícate en Jehová El Dios de tu salvación Tu Espíritu Santo está aquí Tu Espíritu Santo está aquí Y hay una llama que arde en ti Un gran poder que está en la lava Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo y está aquí Y hay una llama que arde en ti Y declara tu gran poder Está en ti Y está quemando su fuego santo Puedo sentirlo y está aquí Y fuego Dile Es Fuego del Señor Fuego 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 Porque grandes cosas ha hecho el Señor Iglesia ¡Alábale! Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos Y empieza a activar a tu pueblo ¡Oh, Santo! Y hay una llama que arde en ti Una puñera está en ti Que está quemando su fuego santo Puedo sentirme en estar aquí Y hay una llama que arde en ti ¡Oh, Santo! Un gran puñera está en ti Que está quemando su fuego santo Puedo sentirme en estar aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, aleluya Fuego, dile Fuego purificador Fuego, sí, Padre Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Sí, Señor Tu fuego está acá Purificando los sanitares ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Todo lo que el diablo quiso poner Para que tu alabanza no llegue El Señor hoy queda destruido Hay poder en la alabanza ¡Oh, hay fuego! ¡Hay fuego! Enciende la llama, hermano Enciende el fuego que se está apagando en ti Enciende con la alabanza ¡Ay, Dios! Que se enciende el altar Que se enciende el altar ¡Alaban, hermano! Hay una llama que arde en ti Un gran poder que está en ti Que está quemando su fuego santo Puedo sentirme en estar aquí Hay una llama que arde en ti Un gran poder que está aquí Y está quemando su fuego santo Puedo sentirme en estar aquí Y la una vez más Y alguna llama que arde en ti Un gran poder que está encendido Y está quemando su fuego santo Puedo sentirme en estar aquí Y el fuego ¡Declara! Fuego del Señor Fuego Fuego Y fuego purificador Y fuego 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 del Señor Fuego Fuego más Fuego purificador Dile más Fuego 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 del Señor ¡Fuego! Fuego 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 purificador Dile más, fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Sí, Padre, activa los entrares, Padre Sí, Señor, nos acercamos a tu santo templo Oh, Padre, se levanta una generación sedienta Que te pide fuego, que te pide fuego Oh, Padre, sobre los varones, Señor Que tu llame esté incertida sobre los sacerdotes, Padre Y fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purifica Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Sí, Señor Y sobre este lugar, Padre Manda a tus ángeles, Señor Desatamos cuatro ángeles, Señor En cada esquina, ahora en el nombre de Jesús Ángeles guerreros Que van a pelear a favor de la alabanza Que van a pelear, Señor, a favor de tus hijos Y aquellos que te claman y te piden más de ti Más, gózate, hermano Porque dice que antes estaba muerto en tus delitos y pecados Pero vino la sangre del Cordero La sangre involada Y te dio libertad Y te sacó de la cautividad Para que ahora la alabes Y glorifiques en su santo templo Señor, hicieré volver la cautividad Sí, Padre Seremos como los que suenan Cuando este glorificiere volver la cautividad Alábale Alábale Seremos como los que suenan Y dile Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Tras las cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios Dios te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, sí Padre Dios te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¿Cuántos libres hay en esta noche? ¿Cuántos libres que pueden alabar? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Tres veces gloria a ti Padre, tres veces gloria al Santo de Israel Oh, tú que vienes amargando sobre los montes Gózate con la alabanza de tu pueblo Padre Cuando el Señor hiciere volver la caudilidad Sí Señor, seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la caudilidad Alábanle, seremos como los que sueñan Y declara esta noche, dile Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Sí Señor, pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Yo quiero que en un momento hermano Te pones a pensar Donde estuviese, si Él estuviese conmigo Quién hubiese apostado algo por ti Si Él te hubiese dado tu vida en la cruz Quién solo te dice Quiero que tengas un corazón en el sur Porque yo te saqué de la cautividad Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Sí, Señor, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Sí, Señor, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y así, y así como David danzaba Y así como David cantaba Y así como David fluida Es su presencia Y así como David cantaba Y así como David danzaba Dile, y así como David fluida Es su presencia Yo cantaré, yo danzaré Y en su presencia me gozaré Y solo a ti celebraré Dile, porque tú eres mi Dios y mi rey Yo cantaré, yo cantaré Yo gozaré de su presencia Celebraré Y solo a ti te alabaré Porque tú eres mi Dios y mi rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Gozate, hermano Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Hay poder en la sangre Hay poder en el Hijo Hay poder en el Hijo Hay poder en el Hijo Y hoy con ese poder te pedimos de tu fuego pentecostal Alaba, alaba, alaba No te canses de alabar Sí, señor Alaba, al hermano Y le yo clamé En mi angustia y en mi dolor Y aunque las tinieblas quisieron posicionarse Jehová escuchó mi oración Y fue atendida mi plegaria Y él me levantó Y mis huesos dijeron ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que me dio vida en lugar de muerte En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé Sí, clamé Pero yo la voz de mi oración Y mi clamor Él responde clara En mi angustia yo clamé a Jehová Yo clamé Sí, clamé Llego yo la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió La tierra fue con movida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como el pentecostal La tierra fue con movida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como el pentecostal Fuego pentecostal Fuego pentecostal Fuego pentecostal Fuego pentecostal Fuego sobre este lugar Que la llama de este encendida Que la llama del fuego del Espíritu Santo Está encendida hermano Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Sí, padre Sí, padre Tú me escuchaste, papá Tú me escuchaste En mi angustia Yo clamé Yo clamé Sí, clamé Llego yo la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió En mi angustia Yo clamé a Jehová Yo clamé Sí, clamé El cielo yo la voz de mi oración Y mi clamor Él respondió La tierra fue con movida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como el pentecostal La tierra fue con movida A causa de su poder Que hizo descender el fuego Como el pentecostal Yo clamé Sí, clamé Yo clamé Sí, clamé Yo clamé Dile, dile Que escuchen las tinieblas Mira, dile si mi hijo se levantó Si mi ministerio se levantó Fue porque yo clamé Porque yo doblé rodillas, dile Y él hizo caer el fuego pentecostal Ese fuego que purifica Ese fuego que pudre todo el chugo de clavitud Yo clamé, yo clamé Yo clamé a Jehová Yo clamé Yo clamé Sí, clamé Yo clamé Sí, clamé Yo clamé Sí, clamé Yo clamé Sí, clamé Fuego de pentecostés 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 Oh gloria a Shekina Oh la gloria de Jehová La gloria a Shekina sobre este lugar Gloria fresca Cae el redoma Cae el redoma del cielo Redoma del cielo Redoma del cielo Porque yo clave en la angustia Y yo va a escuchar Se va a dar La tierra escuchó tu alabanza La tierra fue sacudida por tu alabanza La tierra fue contolina a causa de su poder Que hizo descender el fuego como en pentecostés La tierra fue contolina a causa de su poder Que hizo descender el fuego como en pentecostés Yo clamé, sí clamé Yo clamé, sí clamé Yo clamé, sí clamé Yo clame, sí clame Yo clame, sí clame Yo clame, sí clame Fuego de Pentecostés 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 Fuego, 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 fuego Fuego, 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 sopla padre, sopla, sopla Fuego de Pentecostés, fuego de Pentecostés 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 La tierra vio a tu vida, alcanzando su poder, y empezando a acceder el fuego como en Pentecostés. Como en Pentecostés. Como en Pentecostés.